Quisiera empezar saludando hoy un día especial a la familia de Ahmet Chalik. Me parece que es uno que lo merece. Una persona muy recordada, un amigo muy querido. Segundo, desearlas a todos ustedes que ayer fue el día internacional del periodista. Así que espero que hayan pasado muy bien. Si quieres tú decir eso. Primero, quiero decirle a todos ustedes. Luego, quiero decirle a Ahmet Chalik de la familia de Ahmet. Es un amigo muy amado. Ayer también, ayer fue el día de hoy. Quisiera agradecerles con esto. Quisiera felicitarlos. De las situaciones que hemos vivido, tanto partidos difíciles, otros que hemos sabido manejarlos. Y la verdad que todos esos números que él decía nos dejaron muy feliz. Y eso es lo que nos deja contentos. No se hacen muchas comparaciones pensando que el jugador que está en Galatasaray tiene la calidad como para jugar a alto nivel. Sí, no hay algo muy diferente. Apo también ha tenido una temporada muy buena en Konya. Esa es una de las mejores superiores de los que en Turquía. Marcao también ha tenido una buena temporada muy buena en Konya. Ahora mismo quiero que en España. Quisiera agradecerles a él. Esa es una gran relación con Galatasaray. Esa es un jugador muy alto en calidad. Y los dos jugadores son muy alto en calidad. Sabemos que cada día estamos aquí para dar lo mejor para este club y bueno, esperamos que de esa manera lograr resultados, pero todavía falta mucho para terminar la temporada. Pero tampoco fue un partido fácil, como se ve porque es un resultado de tres a cero. Sin duda que siempre ganar en estadio Fenerbahçe para los hinchas de Galatasaray. Están en el puesto siempre número uno. Y la verdad que todos los partidos son muy difíciles. No tenemos que pensar porque ganamos a Fener, vamos a ir a Jatay a ganar seguro. Al revés, va a ser más difícil todavía, más complicado y tenemos que tener el doble de concentración que un derbi. Así que esa es la mentalidad que estamos trabajando para el partido dentro de dos días. Tengo que hacerle beneficio de todos los jugadores. De hecho, no hay tres grandes. Hoy en el Liga, no hay que jugar con todos los jugadores. Feneri, ahora vamos a ir a Jatay, no hay nada más fácil de hacer. En el contrario, Jatay, vamos a ir a Jatay más concentrado. Vamos a ir a muy bien y vamos a ir a la derbi como se hagan. Así que yo trabajo, lo que puedo hablar, hablo de mí solamente. Trabajo cada día para tratar de dar el máximo para mi equipo. Y es así desde que empecé a jugar al fútbol. Es decir, yo no puedo decir nada a los jugadores. Yo no puedo decir de ellos como decir nada más, si yo mejor soy de ellos. O sea, yo me comparo a ellos como el tipo. Esas son las cosas más grandes que en el público. En mi nombre, puedo decir esto, lo que puedo decir. Yo voy a trabajar todos los jugadores a mí. Yo lo hago todo el máximo para hacer el máximo. Y yo puedo apoyar a los jugadores. Me gusta mucho más que un portero de manera muy fuerte y la verdad que eso a mí no me gusta porque yo también he vivido mis errores, he vivido mis momentos difíciles y bueno lo que más se necesita en esos momentos son el apoyo, así que por un lado eso y esto es como buena suerte, o sea envidia, nazar, algo así. Muy bien, muy bien. Después no tengo un plan para futuro, no sé lo que quiero hacer todavía, pero ahora lo que trato es de disfrutar mi momento, disfrutar mi físico, trabajo, me siento bien y la verdad que eso es lo que quiero aprovechar hasta que el físico me diga stop, ahí iré adelante. Fiziğimi el verdikçe oynamaya devam edeceğim benim, yani şu anda bir sonraki adımla ilgili herhangi bir planım yok, şimdi elimden gelen her şeyi yapacağım, fiziğim devam etsin, aynı şekilde oynayabileyim diye. Dolayısıyla buna odaklanıp bu şekilde devam edeceğim, şu anda sadece bugüne odaklandım. Estamos apostando muy fuerte también a la Copa Turquía, que es otro target que tenemos y bueno, queremos trabajar y creo que de la única manera de seguir adelante, pero no pensamos todavía en campeonato, sino que soñamos y trabajamos para lograr ese sueño. Daha çok var tabi sezonun bitmesine, cuma ilk tervesi bitecek daha, pozitif mentaliteyle devam etmemiz gerekiyor, her mart çok zor olacak, o şekilde düşünmemiz gerekiyor. Onun dışında Türkiye Kupası var, kupada da bildiğiniz gibi bizim hedeflerimizden biri. Biz devam edeceğiz çalışmaya ve şu anda bizim için hayal ve o hayal için her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Haydi haydi haydi.